Muy buenos días a todas y todos por acompañarnos a través de MOL TV y a través de nuestras redes sociales en este último capítulo de cinco de este ciclo que hemos llamado Reflexión COVID. Un ciclo donde hemos debatido durante un par de semanas sobre cuatro desafíos que creemos que son eslabones de una misma cadena. El desafío de crecer, el desafío de proteger e incluir, el desafío de fortalecer la institucionalidad y también los desafíos que nos representan nuestras grandes ciudades. ¿Y por qué decimos que son eslabones de una misma cadena? Porque, por ejemplo, creemos que la mejor política de protección, de inclusión social es precisamente el crecimiento y por otra parte creemos también que sin un pacto que incluye y proteja a las personas que pueden quedar detrás del crecimiento, por así decirlo, bueno, es difícil en el fondo crecer. Y por otra parte, en el fondo, para ambas es una condición mínima habilitante que tengamos instituciones fuertes, que puedan, por así decirlo, procesar las demandas ciudadanas y transformarlas en políticas públicas de largo plazo. Y estos tres desafíos creemos que se plasman muy bien en este espacio físico que son las grandes ciudades y por eso hablamos de estos cuatro labores muy unidos, digamos. Y qué mejor que terminar este ciclo con un invitado, con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con quien no solamente podemos integrar estas cuatro dimensiones de los desafíos que enfrentamos, sino que también tenemos que integrar también los desafíos de largo plazo con una contingencia muy dura que estamos viviendo. Así que muchas gracias, Ministro Briones, por su buena disposición de participar en este capítulo final de Reflexión COVID de su fofa. Buenos días, Bernardo. Gracias por la invitación y saludar a todos quienes están aquí por vía telemática en esta mañana. Así que, y quisiera partir, Ministro, por la contingencia, para echar directo a la contingencia, por así decirlo. Y en esta semana hemos visto cómo se ha activado un legítimo y necesario debate sobre la necesidad de un pacto económico-social, un debate que incluso haya comenzado antes con la crisis social, a partir de los hechos de octubre, ¿no es cierto? Y usted mismo había planteado, ¿no es cierto?, hace algunos meses, semanas, ya ha seguido planteando la importancia de tener hojas de ruta, ¿no es cierto?, que miren, que tengan distintas tentaciones, pero que también miren un poquito a largo plazo. Sin embargo, no hay duda que el COVID, en su dimensión sanitaria, económica y social, está generando nuevos desafíos de mucha envergadura y de mucha urgencia. Entre otras cosas, mucha gente, muchos dicen que enfrentaremos la peor crisis económica y social, probablemente desde el año 82. Y por lo tanto, el primer paso de esta ruta parece ser un paso bastante empinado, por así decirlo, porque básicamente incorpora desafíos de cortísimo plazo esta pandemia, en el fondo, que algunos podrán pensar que imposibilitan la discusión de temas de más de largo plazo. Entonces, en otras palabras, por así decirlo, si no logramos quedar parados después de esta pandemia como país, me refiero en toda su dimensión económica, social, mal podremos enfrentar los desafíos más de largo plazo que, por supuesto, que tenemos. Entonces, ¿cómo ve este debate, ministro? ¿Se puede, por así decirlo, enfrentar la contingencia y toda la fuerza que se requiere para ello, y al mismo tiempo estar, en el fondo, pensando en materia de largo plazo? Y complemento esta, por así decirlo, ¿se puede caminar y mascar chica a la vez? Y complemento esta pregunta con una cosa más específica. Si bien la magnitud del esfuerzo monetario que ha hecho el Banco Central, del esfuerzo fiscal que ha hecho el Ministerio de Hacienda, es de una envergadura quizás nunca vista en la historia de Chile, aún así, hay voces, incluso voces de economistas, en fin, que dicen, bueno, estos son los momentos para tirar toda la carne a la parrilla. Y quería preguntarle, en complemento con la pregunta anterior, si usted lo ve así, ¿cuáles son las... hay que guardar municiones para, por así decirlo, el plan de reactivación? ¿Y cómo ven, en el fondo, estos debates que, por un lado, miran en largo plazo, y por otro lado, también tienen que mirar la contingencia, que es muy dura? Bueno, son dos preguntas, en una, dos preguntas fundamentales, las voy a abordar en el mismo orden. A ver, respecto a lo primero, no cabe duda de que tener una mirada de largo plazo, levantar la mirada, como yo he planteado algunas veces, es fundamental, es siempre fundamental. Creo que tener una reflexión de largo plazo respecto a nuestro país, no en cinco años, ni en diez, sino que pensando en veinte años, es muy importante, es muy importante, pero, dicho eso, yo creo que también es importante, fundamental, que entendamos que acá el escenario cambió completamente. Yo creo que es fundamental ver y calibrar la magnitud de esta crisis, que, como tú bien dices, es la peor crisis que ha tenido el mundo, probablemente en los últimos cien años, porque mezcla elementos sanitarios con una contracción económica impresionante, que además desafía las herramientas tradicionales con las cuales los gobiernos o los estados típicamente responden a las crisis, ya sea financieras o simplemente recesiones más normales. Entonces, tenemos adelante, y en el caso de nuestro país, una situación muy compleja en lo económico y social, y esto redibuja, a mi juicio, de forma muy nítida, el equilibrio o el punto de partida en la cual se va a sentar la discusión. Y en ese contexto, me parece a mí que, sin renunciar a tener una mirada a largo plazo, la prioridad uno, dos y tres, y cuatro y cinco, si me apuran, deberá ser el cómo atendemos en lo inmediato la crisis sanitaria, el avance de la pandemia, pero sobre todo el punto de salida en el cual vamos a tener una economía y familias muy golpeadas en términos de empresas que van a haber quedado atrás, en términos de una contracción económica muy relevante, en términos de altos grados de desempleo, y en términos de disminución potente de los ingresos de las familias. Entonces, me parece a mí que esa debiera ser la reflexión fundamental, es una reflexión que debe portar o debe versar sobre los próximos dos años, cómo recuperamos, cómo reactivamos la economía, cómo reactivamos el empleo, y cómo apoyamos los ingresos, particularmente de las familias más vulnerables, que se van a ver visto severamente disminuidos. Vamos a tener incrementos importantes de la pobreza. Entonces, yo creo que es fundamental entender que ese es el contexto en el cual vamos a estar parados en algunos meses más. Ese es el drama humano que vamos a tener detrás, y me parece a mí que en ese contexto todas las energías, todos los énfasis debieran estar puestos en generar acuerdos en pos, insisto, de la reactivación económica, del empleo, de los ingresos, y también otro desafío fundamental, de reconversión de empleo. Acá hay industrias que van a verse golpeadas de forma permanente, que van a cambiar de forma permanente la forma en que operan, el tamaño que tienen, y eso va a exigir también una reflexión de reconversión de capacidades, de facilitar que el capital humano, que las competencias, los trabajadores, las habilidades puedan desplazarse de una industria a otra. En definitiva, Bernardo, creo que el debate más sustantivo que debiéramos construir en los próximos meses es acordar una visión respecto a que esta debería ser la prioridad. Y si somos capaces de acordar que esta es la prioridad, y de verdad la timbramos a fardos cerrados, todos los actores, me parece que arreglón seguido es también más fácil ponerse de acuerdo en medidas innovadoras, muchas veces heterodoxas, si tú quieres, para, en primer lugar, apuntalar la inversión. O sea, sin inversión no hay crecimiento y acá va a haber que ser muy audaz en términos de generar mecanismos que entreguen las certezas de largo plazo o de mediano plazo, por un lado, y entreguen los incentivos de corto plazo para que esta inversión se levante y retome con fuerza. Segundo, vamos a tener que ser muy audaces en términos de poder apoyar el empleo a través de subsidios y otros mecanismos que permitan hacerse cargo del desempleo alto que vamos a tener enfrentado y por esa vía compensar y ayudar a los ingresos de las familias. Creo que en ese acuerdo de que esta es la prioridad 1, 2 y 3, también hay que ser audaz en términos de no tenerle miedo a ciertos mecanismos de flexibilidad que permitan que el empleo retome, que sea móvil dentro de una empresa, pero también entre empresas. Y por último, un ingrediente fundamental de esta ecuación, vamos a tener que seguir apoyando de forma transitoria, pero decidida la caída de ingresos de las familias que no encuentren empleo. Y ahí tenemos un desafío mayúsculo, porque hoy día estamos apelando al Fondo Seguro de Santilla, que afortunadamente hemos construido y tiene altos recursos, pero si esta situación de apoyo se prolonga, va a haber que buscar fórmulas creativas para no dejar de lado el ingreso de muchas familias. Entonces, creo que ese es el desafío fundamental. Esto no implica renegar de la mirada más larga, pero insisto, el punto de partida en el que estamos parados va a ser un Chile completamente distinto al que esa discusión de más largo plazo estaba teniendo lugar hace algunos meses atrás. Creo que eso es el primer punto. Relativo a la pregunta de toda la carne en la parrilla, bueno, es un gran debate entre economistas. Y yo creo que lo que tenemos acá son discusiones respecto de cuánta carne más que toda la carne. Porque creo que todos estaremos de acuerdo que la economía funciona con un principio básico que es la escasez, los recursos no son ilimitados y en consecuencia eso requiere graduarlos, requiere poder administrarlos, eso es la economía, es la administración de los recursos escasos. Y la verdad es que hoy día enfrentamos niveles de incertidumbre que son mayores que los que teníamos hace un mes, esa es la verdad. Hoy día vemos que la posibilidad en el mundo de que esta crisis y sus efectos se prolonguen es más alta que la que estimábamos hace un mes, los escenarios de caída económica son peores de los que teníamos hace un mes. Y esto es una película que se puede prolongar más allá de lo que teníamos considerado originalmente, que va a tener un impacto muy relevante en la actividad económica, en empresas, en empleo, en ingresos. Y eso nos obliga a ponderar dos variables que no siempre es fácil ponderar. Y créanme que uno como ministro de Hacienda se ve enfrentado a ese problema y lo sufre, porque por un lado uno quisiera ir con todo y lo más rápido posible, pero por otro lado uno también tiene un deber de prudencia, de poder reservar herramientas para las situaciones por venir. Entonces creo que ahí está el equilibrio, creo que en eso estaremos todos de acuerdo y la discusión me parece a mí que más vienen las apreciaciones respecto a cuánto más uno podría hacer hoy día respecto a lo que se está haciendo. Yo quiero insistir, y lo he hecho siempre, que nosotros acá hemos desplegado una batería de medidas que a veces uno se olvida. ¿Cuántas han sido? O sea, realmente desde mediados de marzo cuando nos usamos el primer plan económico de emergencia, la cantidad de cosas que han pasado y la cantidad de iniciativas que se han puesto en marcha y que están todas funcionando, eso es bastante notable porque habla bien al final del día de nuestra institucionalidad completa, la capacidad de poner en práctica estas herramientas, que son muchísimas y estoy seguro que hay muchísimas más por venir. Entonces creo que lo que es claro es que nosotros vamos a seguir actuando, vamos a seguir actuando con fuerza, con decisión, como creo lo hemos hecho. Obviamente que hemos cometido errores, siempre se cometen errores, siempre se podrían hacer mejor las cosas, siempre quizás podríamos haber hecho más, pero a veces con espejo retrovisor la crítica es fácil, yo creo que en momentos de incertidumbre lo que uno tiene que ponderar es un sentido de urgencia, con un sentido de prudencia para dejar herramientas para lo que pueda venir después. Y una última palabra, Bernardo, que me parece súper relevante para poner todo esto en su contexto. Todo lo que hemos hecho, que si uno lo contrasta con los países de la región, al menos es muchísimo más que lo que los países de la región han hecho, ha sido posible gracias a la institucionalidad que como país hemos construido. Y esto solemos olvidar, porque volviendo a otro punto de toda la carne a la parrilla, luego el 18 de octubre también había una serie de voces con otro lenguaje, pero en el fondo decía lo mismo, planteaban, tiremos toda la carne a la parrilla, subamos no sé cuántos puntos de deuda, ocupemos los fondos soberanos. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho eso? Hoy día tendríamos una situación distinta. Pero con todo el punto acá es que lo que podemos hacer hoy día se debe a la construcción de instituciones que hace tres meses también estaban bajo jaque, puesta en tela de juicio, ninguneada. Y la verdad es que esa institucionalidad que va desde la construcción de un fondo seguro de sesantía, iniciado bajo el gobierno del presidente Lago, o la creación de una regla fiscal que nos ha permitido tener cuentas fiscales ordenadas a bajo nivel de endeudamiento, fondos soberanos, también una iniciativa que partió con el ministro Isaguirre bajo el gobierno del presidente Lago, y una serie de otras mejores institucionales que han ocurrido en distintos gobiernos, el blindaje institucional que hoy día nos permite responder de buena manera y que yo creo que señala además un llamado importante a enaltecer el valor que tiene esta institucionalidad, el valor de cuidarla, de robustecerla, de no volverse loco, y que en los meses y en los años que sigan ojalá podamos seguir construyendo institucionalidad, blindando institucionalidad, valorando esa institucionalidad, porque se prueba cuánto sirve precisamente en momentos como estos. Gracias, ministro. Solo para hacer un doble clic en el último punto, una de las variables que siempre se usa para sopesar, por así decirlo, ¿dónde está esa restricción, por así decirlo, de gasto público, en fin, el endeudamiento, digamos. De hecho, en uno de nuestros conversatorios Sebastián Edwards decía que había que dejar fuera los muros a los talibanes de las cuentas puras, por así decirlo. Y hablaba de que los niveles de endeudamiento sostenible nadie sabe cuáles son, o sea, en algún momento sí que era 60, hoy día es 90 quizás por ciento del producto, y quizás después de esta pandemia van a decir 120, y Chile está menos de 30, decía. Entonces, si bien destacaba mucho que estemos en esa posición y que haya permitido, en el fondo, que finalmente tengamos una reacción económica tan fuerte y la más grande de la región junto con Perú como la que hemos tenido, por otro lado decía, bueno, ¿dónde está ese límite? Entonces, lo decía también Andrés Velasco, que también era partidario de que había momentos en donde había que guardar, había que ser responsables, había que ahorrar, y otros momentos como este que había que básicamente invertir más fuertemente. Entonces, esa variable del endeudamiento, y también se lo comento en el contexto internacional, porque ayer de hecho tenía una conversación yo con algunos gerentes generales de empresas latinoamericanas organizadas por un banco de inversión global, y había una cierta preocupación del contexto internacional, que quizás no lo debatimos mucho acá, más allá del impacto de la pandemia, sino que había una preocupación del contexto geopolítico, se hablaba, por ejemplo, de que las elecciones en Estados Unidos iban a ser un catalizador de una amplificación de tensiones, que esta contienda electoral entre el presidente Trump y el candidato Biden iba a forzar a Trump, en el fondo, a descolocar un poco a Biden en el sentido de estar, en el fondo, siempre en una postura así como binaria entre ser amistoso con China o ser duro con China, en fin, entonces, se hablaba de que ya había mucho más incertidumbre, mucho más volatilidad, y por lo tanto, es un insumo relevante cuando uno piensa en los niveles del endeudamiento, no solamente el nivel absoluto respecto al producto, sino que estar con una reserva para esa mayor volatilidad. Entonces, le pregunto en el fondo los niveles, ¿cuál es el estadio en el fondo al cual va a llegar Chile después de todo este esfuerzo fiscal que está haciendo? ¿Y cómo dialoga eso con este contexto internacional de inestabilidad geopolítica, de tensiones, de un mayor proteccionismo también? Se habla de la vuelta a cadenas de valor local, una desglobalización. Entonces, sería interesante esta discusión local que estamos teniendo, ministro, ponerla en ese contexto internacional y quizás tangibilizarla en este concepto del endeudamiento público de Chile. Sí, bueno, clave la pregunta. Respecto al endeudamiento, no cabe duda que Chile tiene un bajo nivel de endeudamiento bruto bajo una perspectiva comparada con cualquier economía emergente y también con los países desarrollados. Y si uno toma de endeudamiento neto, es decir, la deuda bruta menos los ahorros que tenemos es aún más bajo. Entonces, creo que no hay dos lecturas que Chile tiene espacio de endeudamiento. Así, eso sería imposible negarlo. Creo que la pregunta de fondo acá es cómo uno genera una suerte de acuerdo fiscal, por así decirlo, en el cual, más allá que discutir el valor, un nuevo valor de deuda, uno da certeza respecto a que esa deuda o ese nuevo valor es un techo. Porque acá lo que no hay que olvidarse es que la deuda, al igual que en cualquiera de nuestros casos, la deuda que tenemos con un banco es fruto de que en algún momento estoy gastando más de lo que genero y tengo que financiar esa diferencia. Eso es la deuda. Entonces, la pregunta de fondo aquí me parece a mí no es tanto por el nivel de deuda, sino que en cómo aseguramos que no de forma transitoria donde corresponde que tú gastes más de lo que tienes, es lo que está pasando hoy día, pero de forma permanente tú asegures que no estás gastando más de lo que generas. Y las deudas se hacen insostenibles cuando uno no es capaz de controlar aquello que genera la deuda, que es esta diferencia entre ingreso y egreso. Entonces, me parece que esa es la discusión fundamental. Es como, más allá de la coyuntura donde tú puedes tener una desviación transitoria, tienes mayor gasto transitorio, excepcional, y es lo que corresponde para una situación excepcional, es como uno ancla la mirada respecto a la situación fiscal de forma tal de asegurar que esa deuda tiene un techo o que se converge a un cierto techo y eso no puede venir fruto de un acuerdo fiscal que dé certeza respecto que el balance primario, por así decirlo, del fisco sea sostenible. Si ustedes se fijan el incremento que ha tenido la deuda bruta en nuestro país en los últimos diez años, no viene de Marte, viene del hecho que por una razón u otra hemos sistemáticamente estado gastando más de lo que generamos como fisco y creo que esa es la pregunta de fondo que deberíamos abordar y esa pregunta de fondo se aborda con una mirada de mediano plazo que permita anclar esa deuda y permita anclar la trayectoria fiscal más allá de los desvíos transitorios que corresponde tengamos en una situación como esta. Y respecto al contexto internacional, bueno, tu punto es fundamental, o sea, Chile es una economía ultra abierta, buena parte de su dinamismo viene del sector externo, hoy día tenemos un sector externo relativamente o bastante poco favorable asociado a la falta de dinamismo de la economía a la cual estamos producto de la pandemia, pero la pregunta relevante es lo que viene después, es si este evento y las contracciones económicas y las tensiones sociales sobre todo que va a generar los distintos países no va a ser acaso una razón para que las economías se vuelvan hacia adentro, se tiendan a cerrar y generen una ola de proteccionismo. Cuando uno se remonta a la historia y revisa la crisis de la gran depresión a partir del 29, lo que pasó en esa crisis es precisamente que las economías se volcaron hacia adentro, tenían tales niveles de desempleo, tales niveles de presiones sociales que básicamente se cerraron para privilegiar la mano obra local, el empleo local, la industria local, como una solución entre comillas transitoria, pero fue una solución que en verdad se prolongó y la reabertura a nivel mundial, el volver a abrazar nuevamente el comercio internacional, solo vuelve a ocurrir de verdad después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que ese es un riesgo geopolítico o economía política más bien relevante que no hay que despreciar y ojalá los distintos países todos podamos abogar por no volver a una tentación como esa que la historia nos muestra que al final del día produce efectos adversos para las economías y para qué decir un país como Chile que están abiertos, ojalá podamos tener una continuación de una globalización que puede ser administrada de formas distintas, siempre hay discusiones en esa materia, pero el libre comercio y la globalización son elementos esenciales no solo para países abiertos como nosotros sino que para el mundo en general. Gracias, Ministro. Yo ahora lo quiero llevar un poquito más a la micro, por así decirlo, a esa economía que afecta a las personas, digamos, al empleo, en el fondo que es más tangible para el diario vivir de tantas personas, digamos. Y quiero rescatar una palabra que usted usó que es la heterodoxia. En momentos como este usted decía, bueno, obviamente hay que abordar la emergencia y ojalá en el fondo de reojo también aprovechar de abordar la emergencia con algunos instrumentos que ojalá también nos ayuden a enfrentar desafíos de largo plazo y ahí hay que ser flexible, pragmático, heterodoxo. Entonces, hay una cosa que se ha visibilizado con mucha fuerza estos días de pandemia que es básicamente que es básicamente la precariedad en el fondo que es la informalidad, o sea, lo precario que es la informalidad. Muchas veces se debata en el fondo que cuando se debatía sobre el marco regulatorio laboral, en fin, muchas veces nos centramos en las personas que tienen empleo, las personas que tienen empleo formal y olvidamos los que no tienen empleo que es la precariedad por excelencia, por así decirlo, y los informales, digamos, que también hemos visto como una situación muy dramática y Chile, si bien sigue estando muy lejos de los niveles de informalidad de otros países vecinos, estamos subiendo ese porcentaje de trabajo informal hasta casi un 30%, y no hay duda que además de estar vinculado, creo yo, con la precariedad, también está en parte, y eso lo decía también Sebastián Eros en un conversatorio previo, de que la brecha de productividad que tiene Chile también de alguna forma se relaciona con este incremento de la economía informal y con este menor nivel de dinamismo, por así decirlo, de empresas pequeñas que están forzadas a irse a la informalidad y que no pueden subirse al cargo de la productividad, digamos, crecer y formalizarse y sofisticarse, en fin, entonces, me parece que este es un debate que mezcla temas de contingencia, como es la prioridad que representa, ¿no es cierto?, el empleo informal, así como también debates de largo plazo, como es el desafío de la productividad. En este conversatorio previo decía, nosotros tenemos una productividad que es dos tercios que la de Nueva Zelanda y no hay razones para que sea así, tenemos industrias parecidas, en fin, etcétera, entonces, ¿cómo logramos en el fondo que los incentivos cuando pensemos en reactivar el empleo, al mismo tiempo incentivemos, ¿no es cierto?, la formalidad, al mismo tiempo incidimos, usted decía, la reconversión laboral, a su vez, ¿no es cierto?, una mayor productividad, digamos, de forma tal de que estemos, por así decirlo, apuntando a dos objetivos simultáneamente, el objetivo contingente, reactivar el empleo, que tanto lo van a necesitar tantas personas, como que ese empleo tenga un poquito proyección de largo plazo a través de una reconversión, a través de un incentivo a la formalización de los empleadores pequeños, etcétera. ¿Cómo le gusta, ministro? Yo creo que ese es un tremendo tema y lo he dicho muchas veces, la informalidad es un drama y esta crisis muestra cuán dramático es ese drama, porque la informalidad son, primero, ciudadanos chilenos, chilenas que no tienen ningún mecanismo de protección formal, valca la redundancia, que en situaciones de normalidad, bueno, importa menos porque son capaces de generar ingresos, pero en estas situaciones excepcionales y en lo que viene es realmente un costo enorme porque no tienen acceso, digamos, a los mecanismos de protección que la formalidad ofrece. En segundo término, muchas veces desde la política pública, desde el Estado, al ser informales es muy difícil o es más difícil conocerlos bien, llegar de la mejor manera, por supuesto, no tenemos un adecuado conocimiento, un preciso conocimiento de sus ingresos, entonces tiene varios peros, varios problemas y yo creo que esta crisis desnuda con una fuerza inusitada el drama de la informalidad y por lo mismo me parece a mí y es lo que he dicho muchas veces, uno de los aprendizajes de esta crisis es que saliendo de ella tenemos que formalizar todo lo que se pueda formalizar, tenemos que avanzar en formalización a pasos agigantados y creo que este es un tema que requiere una agenda precisa para entender tenemos que entender claramente cuáles son las fuentes de la informalidad y atacarla es probable que buena parte de nuestra propia política social sea en parte causante o induzca a esta informalidad toda vez que cuando usted pasa a ser formal pierde una serie de beneficios entonces yo creo que este es un tema de la mayor envergadura de la mayor relevancia piensen simplemente en la discusión de pensiones que hemos tenido en los últimos años donde sabemos que la tasa de reemplazo promedio es baja pero lo que solemos decir menos que ese promedio esa tasa de reemplazo promedio es baja en parte porque tenemos una base contributiva que es muy estrecha donde esencialmente quienes contribuyen más o menos regularmente son los trabajadores formales pero el mundo informal casi por definición no contribuye entonces mientras nosotros no seamos capaces de ampliar la base de cotizantes podemos discutir todo lo que queramos respecto a la tasa si la voy a subir 6% 7% 10% pues nos estamos atacando a plenitud del problema que es relación con ampliar la base de cotizantes y eso se llama aumentar la formalidad entonces creo que sí en el plan de salida yo creo que hay una oportunidad un poco lo que tú decías de conjuntamente con abordar lo inmediato la coyuntura la necesidad urgente con medidas heterodoxas que lleguen a la vena de los ingresos de la familia y del empleo uno puede pensar en paralelo bueno como al mismo tiempo introduzco herramientas que incentiven la formalización pero insisto yo creo que esa es una agenda larga es una agenda que no es solucionada en lo inmediato pero que hay que ponérsela como objetivo con mucha fuerza y creo que la mejor forma de abordarlo Bernardo es ponerse meta o sea si la tasa de informalidad de hoy día es 30% es que digamos sabes que al 2025 va a ser 20% y al 2030 la quiero llevar a 10% y pongamos unas metas exigentes y avancemos a cerrarla pero lo que es claro que con estos niveles de informalidad la verdad es que tenemos a un montón de chilenos que están desprotegidos y que además es una situación que como tú señalas tiene alcance evidente en la productividad en la capacidad del país de generar riqueza pero también la capacidad de esos propios trabajadores de verse beneficiados de esa generación de riqueza gracias ministro yo aprovecho el mismo tema para llevarlo al tema de la reconversión una cosa que está ocurriendo hoy día no solamente en Chile sino que en el mundo es que las personas están cambiando de hábitos inicialmente de forma forzada pero la apuesta es que esos hábitos se mantengan en el tiempo estamos hablando del teletrabajo la telemedicina la teleeducación la compra no es cierto via plataformas digitales en fin y por lo tanto esas tendencias que quizás anticipamos para 10-15 años más se van a acelerar muchísimo todas las estimaciones indican eso entonces por ejemplo vamos a tener que prescindir quizás de cajeras en supermercados y transformarlas en personas que organizan los pedidos que se ordenan vía las plataformas digitales se van a requerir en el fondo aquí Raúl Ciudad me está haciendo una pregunta ex presidente del gremio de la tecnología de información que se va a triplicar el déficit de personas con capacidades digitales por así decirlo y ahí tenemos un programa que está con el ministerio de Hacienda que se llama Talento Digital que es un muy buen programa y quizás ahí puede ser un buen espacio donde se combina el desafío de cortísimo plazo y al mismo tiempo tratar de que haya mayor natividad digital por así decirlo en las personas en Chile entonces hay un desafío de reconversión de capacitación hay un proyecto de ley que está en discusión en el parlamento que muchas veces se ha diagnosticado que tenemos que modernizar nuestro sistema de capacitación pero cuesta echarlo adelante cuesta echarlo a andar y ahí quizás incluso las instituciones que integran el sistema han sido un poquito barreras de que se modernice pero básicamente cómo ve este tema de la reconversión y de las mayores competencias en temas digitales lo cual también va a requerir en el fondo esta palabra que se asimilaba a precariedad cuando realmente pensamos en la precariedad está en la ausencia de empleo la informalidad esta palabra me refiero a la palabra flexibilidad parece también ser una cosa importante porque actúa a ratos como una barrera para que personas que están hoy día fuera del trabajo puedan entrar ya sea porque lo pueden hacer más fácilmente con trabajo a distancia o con distintos turnos en fin incluso en el fondo personas que hoy día están trabajando de cajera que tienen que emigrar hacia otro tipo de trabajo o bueno quizás están restringidas por la polifuncionalidad básicamente la pregunta va dirigida al desafío de reconversión de capacitación y por otro lado al desafío de reintroducir al debate público la palabra flexibilidad bueno eso va a ser va a ser fundamental un desafío gigantesco esto cuesta cuesta pensar por donde uno lo aborda pero sabemos que vamos a tener que abordarlo porque acá esta crisis tanto en el mundo como en Chile uno la puede mirar de la siguiente forma y creo que es el lado medio positivo de la misma esta crisis uno la puede mirarla que es como siempre digo es como una especie de meteorito que nos cayó y generó un mecanismo de coordinación exógeno o sea que viene de afuera que nos movió de equilibrio en muchos aspectos o sea lo que tú dices del día de mañana el teletrabajar donde muchos hemos descubierto cuántas ganancias de eficiencia cuántas ganancias de calidad de vida podemos obtener haciendo reuniones por este medio bueno la verdad es que esa posibilidad técnicamente estaba hace seis meses cualquier empresa podría haberla adoptado de manera masiva pero la verdad es que ninguna individualmente la adoptó porque mientras la O no lo hiciera teníamos un problema ahí de coordinación y esta pandemia nos obligó lo que nos quedó otra que coordinarnos todos al mismo tiempo y cambiar de tecnología y subirnos a una nueva tecnología de manera obligada y lo mismo te pasa con los procesos en la industria en la minería donde tienes que seguir produciendo pero con menos gente con menos trabajadores con medidas de seguridad y distanciamiento y eso te obliga te obliga y se subraya la palabra a buscar fórmulas caminos que antes no estaba obligado a buscar y los encontraste y esas ganancias de productividad esos menores costos de transacción están ahí para quedarse y esa es la noticia buena o sea acá producto de este meteorito de este shock hay una disminución de costos de transacción y unas mejoras en productividad que hemos descubierto por esta coordinación forzosa que van a quedar para siempre el tema es que como en todo gran cambio y eso lo sabemos de la historia económica en este proceso hay ganadores y perdedores y hay que administrar esa tensión y creo que la política pública y el mundo empresarial es clave para hacerlo porque si uno deja de lado aquellos que quedaron atrás bueno se acumulan tensiones que al final del día pueden matar o terminar yendo en contra de estas ganancias de productividad de ganancias en menores costos de transacción e incluso de calidad de vida de muchos actores entonces ahí entra el desafío de la reconversión o sea cómo yo me hago cargo de aquellos trabajadores que tenían riesgo de quedar fuera y que producto de esto se aceleró el que quedaron fuera yo creo que es fundamental darle la mano hacerse cargo de esa realidad y generar una política pública potente en aras de la reconversión en aras de poder movilizar ese talento humano a otras actividades y ahí termino entre la palabra flexibilidad que es clave o sea ya lo estaba haciendo con el cambio tecnológico y los ejemplos que tú dabas cómo funciona un sobremercado por ejemplo es emblemático es muy claro al respecto hoy día probablemente se va a acelerar en muchas industrias y eso va a requerir flexibilidad y flexibilidad no tiene por qué ser sinónimo de precariedad que es el típico debate que siempre hemos tenido y lo que tranca la pelota de la flexibilidad la flexibilidad va a ser una necesidad fundamental porque sin esa flexibilidad sin esa plurifuncionalidad que tú señalas por ejemplo no va a haber forma de poder hacerse cargo de poder ayudar a ese trabajador que va a quedar desplazado hace años atrás el ministro Velasco citando el modelo de ANEA hablaba de la flexi seguridad yo creo que ese concepto está más vivo que nunca de lo que se trata es de tener mucha flexibilidad porque este cambio así lo requiere pero con elementos que entreguen certezas seguridades a esos trabajadores que no van a quedar solo en el lado de los perdedores entre comillas está sin audio gracias ministro quiero llevarle a otro tema que me proponen algunos auditores del mundo empresarial digamos Javier Álvarez vicepresidente de la CPC Concepción CPC BUDU habla de que aquí hay muchos sectores que van a estar muy golpeados hay ciertos temas transversales como los que hemos hablado pero también hay ciertas verticales por así decirlo ciertos sectores el turismo el comercio la hotelería en fin el sector de línea aérea del champorte el sector de salud privada por ejemplo que están muy golpeadas y en ese sector participan empresas de todo tamaño digamos entonces la pregunta es dada esta condición de muchos sectores que están muy golpeados y por otro lado de empresas relevantes que participan en estos sectores que pueden tener algún tipo de característica sistémica porque hay muchos proveedores que viven de esas empresas dan mucho empleo o bien por ejemplo tienen ciertos servicios básicos por ejemplo las clínicas privadas que un 40% de sus pacientes son pacientes con ASA en fin cómo está viendo el gobierno este debate que se ha activado de qué pasa con esas empresas por así decirlo que venden más de un millón de UEFE y que por esta característica sistémica y por haber bajado su actividad por una razón completamente exógena a ellas digamos que no depende de ellas como es la medida de restricción cómo lo está viendo y qué se piensa hacer en esa materia hay varias cosas primero tomando lo que hablábamos recién hay que tener muy claro que acá hay sectores hay industrias que van a tener un cambio estructural un cambio permanente y que esas industrias se van a achicar y como se van a achicar van a haber menos actores es decir van a haber actores que van a quedar en el camino y eso es muy importante tenerlo claro luego hay una discusión de empresas que son solventes pero que tienen problemas de acceso a liquidez a crédito básicamente para poder sortear los meses que vienen y ahí nosotros estamos trabajando en una batería de medidas así como primero lo hicimos con el FOGAPE para empresas de un millón de UEFE estamos preparando una serie de medidas de hecho algunas de ellas las ingresamos al Congreso la semana próxima de forma tal de generar mecanismos rápidos más flexibles más ágiles que faciliten el acceso al financiamiento de esas empresas que son viables que son solventes pero que tienen un problema de liquidez y que lo que quisiéramos es que no quedaran en el camino por un problema de liquidez sino uno quiere que toda empresa solvente o viable siga funcionando y que solucione su problema de liquidez y luego está el caso de las empresas estratégicas que es una palabra que da para mucho pero se entiende el concepto que por razones logísticas de interés país etcétera requieren seguir funcionando y requieren quizás intervenciones más directas del Estado ya sea a través de garantía ya sea dictando recursos pero que en cualquier caso son siempre uno a uno y es siempre diría yo una medida de última ratio uno tiene que agotar primero todas las medidas de garantías parciales estatales para que el crédito fluya a aquella empresa solvente de mecanismos de solución privada bonos convertibles pero que la autoridad lo que tiene que hacer es facilitar ese proceso a través de medidas fast track más rápidas más ágiles que no tomen tanto tiempo etcétera en eso en eso hemos estado trabajando y eso es lo que van a conocer algunas veces a medias la otra semana cuando las ingresemos al Congreso que hacen varios cambios en el mercado de capitales precisamente para acelerar aquello y una para ahorita Bernardo a propósito de este tema y del Fogape que es el programa de garantías estatales para empresas con ventas hasta un millón de UF que lleva hoy día se cumplen tres semanas de operación y a poquito tiempo pero que ha generado harto ruido en hartos sectores por casos de emprendedores que no le han respondido o que lo han rechazado y que estamos muy conscientes de esos problemas de esas líneas de espera en parte asociadas a que es un proyecto una política muy masiva inédita que ha generado mucha demanda más de 150.000 solicitudes en un periodo muy concentrado de tiempo pero con todos esos problemas yo quiero decir lo siguiente quiero darles un solo dato para que podamos tener a la luz la evaluación de esta política al día 20 de mayo se habían cursado es decir depositado en cuentas corrientes de los emprendedores casi 2.200 millones de dólares a nivel de las pymes eran un poco más de 1.400 millones de dólares entonces una medida de la evaluación del éxito de un programa de esta naturaleza es decir bueno este crédito por ejemplo el de las pymes 1.400 millones de dólares ¿cómo se compara al crédito que toda la industria financiera le da a las pymes en un año normal? yo les quiero decir que los números que tenemos hoy día si uno los proyecta al cierre del mes estamos hablando que el crédito a la pymes se estaría multiplicando por 3.5 veces respecto al mismo mes de un año normal es decir en un momento de contracción económica donde típicamente lo que ocurre es que el crédito se contrae producto de esta política y de la coordinación con el banco central este crédito a la pymes se está multiplicando por 3.5 veces respecto a un año normal me parece a mí quizás una medida de éxito relevante y lo segundo Bernardo porque yo sé que a ti te gusta la discusión pública anclada en evidencia anclada en cifras y a mí también porque uno puede tener sus propias opiniones pero no sus propios números es interesante un estudio que sacó esta semana en puestos internos que es una radiografía de la pyme porque sabemos que hay un millón de pymes en los registros en el papel pero una pregunta interesante es decirse bueno ¿cuántas de estas pymes son pymes que son que venden todos los meses por ejemplo que venden algo todos los meses que son empresas regulares por así decirlo con flujos regulares de venta y la verdad que cuando uno hace esa pregunta este millón de pymes baja más bien a 400.000 son aquellas que venden algo en todos y cada uno los 12 meses del año y si uno pregunta bueno ¿y cuántas empresas en Chile tienen al menos un trabajador contratado? ¿cierto? porque acá lo que nos interesa también es proteger el empleo la verdad es que a nivel de las pymes estamos hablando de 300.000 que tienen al menos un trabajador contratado entonces es como ponerle un paraguas también a la discusión porque a veces nos quedamos con cifras que generan una mirada equivocada creo que los dos datos que te he entregado son importantes para evaluar este programa que ha recibido muchas críticas pero insisto creo que a nivel del objetivo buscado que es expandir el crédito para la pyme ese objetivo se está logrando con fuerza es una cifra interesante es la que usted menciona ministro que 400.000 pymes vendan todos los meses y solamente 300.000 sean las que tienen al menos un trabajador contratado da cuenta un poquito del universo de pymes y no quizás ese número que se habla del millón digamos y eso es bueno es importante precisarlo y hablando de pymes ministro tengo dos preguntas finales en que usted tiene que irse a la comisión del trabajo hay temas muy relevantes por ahí no sé si tiene tiempo con un par de preguntas más vamos vamos ya las dos preguntas son una en relación a la empresa y el desafío de siempre se habla del desafío de diversificar la economía y nosotros en Sofofa creemos muy fuertemente que es un camino de diversificación en la economía de servicios y aquí me llega una pregunta también de algunos líderes empresariales que básicamente como usted así como hay una cierta como conversábamos antes de que podríamos tener una cuando pensemos en la política de reactivación del empleo al mismo tiempo pensemos en reconversión y desafíos de largo plazo cuando pensemos en la política de reactivación de la inversión también podríamos hacer la misma reflexión digamos cómo lograr que se incentive por decirlo que las empresas chilenas y las grandes industrias chilenas se acerquen a la frontera de la digitalización por ejemplo y al mismo tiempo eso genera una economía de servicios en torno a esa digitalización que puede ser interesante entonces yo realmente creo que más que por así decirlo esta diversificación productiva que siempre se habla por qué no producimos baterías de litio y no solamente litio bueno hay fuerzas muy fuertes que explican eso en mi opinión personal digamos que por ejemplo esa batería es muchas veces más conveniente producirla cerca de los grandes centros de consumo y no cerca de los insumos entonces no es una cosa caprichosa que ocurra lo que ocurre en el caso chileno digamos que se ha especializado mucho en producir litio, cobre y quizás los paneles horarios las baterías de litio se están produciendo en China eso no debe sorprender pero si se puede hacer algún esfuerzo especial con la economía de servicios lo que también pasa por la formación del capital humano en el fondo con habilidades digitales y yo creo que hay un porcentaje de la exportación en servicios en Chile es relativamente bajo ¿ve usted que eso es una oportunidad y qué políticas públicas se pueden hacer? también se debate mucho sobre si Chile debe adoptar algún tipo de política de organización industrial que incentiva el desarrollo de ciertas industrias aprovechando meterla por ejemplo en este plan de emergencia o quizás no o quizás políticas más bien transversales que básicamente por ejemplo se centran en formar el capital humano para esas industrias de servicios que podrían surgir Hay varias cosas lo primero es que claro los servicios son es una industria muy relevante pero hay que decir que ha ido creciendo fuerte en Chile y eso es propio de los países cuando se desarrollan el sector servicio crece mucho más fuerte que el resto ha sido una industria además que ha empezado a generar exportaciones en montos relevantes pensemos simplemente en la industria financiera que es una industria de servicios esencialmente y que yo creo que tiene harto potencial yo creo que voy a volver a tu pregunta en la política pública pero quizás una consideración previa porque acá también a veces nos construimos como falsos países donde típico lo que se escucha que nosotros seguimos siendo cero diversificados que no agregamos valor y claro puede ser cierto en en algunos casos pero no perdamos la perspectiva o sea hoy día más o menos la minería por ejemplo el 50% de las exportaciones en los años 70 eran 90% yo no quiero decir que el 50% sea una muestra de cuán diversificados somos pero también pongámoslo en perspectiva o se dice que el país está demasiado centrado en recursos naturales y que eso no agrega valor como si agregar valor fuera solamente o siempre pensar en que voy a producir teléfonos inteligentes en circunstancias que si produzco teléfonos inteligentes y no sé producirlos lo que voy a estar haciendo es destruir valor más que agregar valor lo que lleva a la vieja discusión de la ventaja comparativa y una ventaja comparativa que no es estática sino que es dinámica a mí siempre me gusta comparar con Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda es un país que como tú decías se parece se parece harto a nosotros en muchas cosas y a mí me tocó estar en una visita hace un par de años muy interesante entrevistándome con todos los servicios públicos y a nivel de política comercial industrial tú les preguntabas bueno ¿y cómo lo hacen con los recursos naturales? ¿ustedes van a renunciar a ellos? y ellos te dicen están locos si esta es nuestra ventaja comparativa nosotros somos buenos para leche somos buenos para lana para la agroindustria ese no es el punto el punto es que ellos le han ido agregando valor a través de la cadena logística a través de la distribución y esa agregación de valor genera ramificaciones o spillovers en otras industrias que tienen que ver con digitalización con tecnología de servicios etcétera entonces yo también creo que es importante anclar la discusión porque a veces nos quedamos con este mito que mientras sigamos basándonos en nuestros recursos naturales y en el valor agregado que ahí sacamos estamos condenados yo creo que lo que hay que propender es anclado en eso y generando cadenas de valor ¿no es cierto? que vayan generando impacto en otras dimensiones y a nivel de la política pública bueno ¿cómo hacer esto? nosotros estuvimos juntos Bernardo en la comisión presidencial de crecimiento inclusivo el año que se me olvidaron ya perdí la noción del tiempo pero el 2019 y una de las propuestas una de las discusiones era esta la política industrial y yo creo que claro hay que tener política industrial pero hay que entender qué es lo que entendemos por política industrial y lo que hablábamos ahí ¿te acuerdas? era una política industrial moderna en que más que elegir sectores de arriba hacia abajo lo que se generan es plataformas de coordinación de cooperación permanente pública-privada de forma tal de identificar las necesidades que son tanto desde el punto de vista productivo como de lo que hablábamos recién de las capacidades del capital humano que se requiere de las necesidades de reconversión de esas habilidades que se requieren y a partir de ahí ¿no es cierto? poder corregir esos problemas de coordinación y potenciar sectores que no conocemos pero que pueden venir de una virtuosa combinación del sector privado quien es quien es quien empuja con un apoyo del Estado quien es el que facilita la coordinación y el descubrimiento de esa área yo creo que por ahí va la reflexión Gracias Ministro y la última pregunta no puedo dejar de hacerla porque es un tema que ha sido recurrente en nuestra agenda como SOFOFA que es el de la modernización del Estado además se vincula mucho con el ejemplo que hemos conversado en Nueva Zelanda solamente un ejemplo en Nueva Zelanda entiendo que cuando sumo un primer ministro o una primera ministra como es el caso hoy día entiendo que selecciona a 50 personas digamos que son designaciones políticas y el resto un servicio público autónomo digamos que trasciende los ciclos políticos en fin hay también una serie de agencias del Estado que tienen mayores grados de autonomía del ciclo político y también hay un imperativo de la costo eficiencia en el gasto público aquí tuvimos una conversación y fue bastante transversal esa impresión del imperativo de modernizar nuestro Estado y de hacer más costo eficiente nuestro gasto público lo dijo Javier Aparán en el fondo haciendo una una cierta autocrítica decía mira quienes somos partidarios del rol del Estado debiéramos ser los más interesados en que el Estado funcione bien que sea eficiente que tenga una mirada a largo plazo lo mismo dijo Ernesto Silva en un conversatorio también que tuvimos donde decía mira el Estado quizás esta lógica esta inercia del presupuesto que se va construyendo en base al del año pasado no solamente nos permite en el fondo sacar eficiental sino que tampoco también permite en el fondo tampoco permite en el fondo refocalizar refocalizar porque aquí hay dos cosas que no han desaparecido creo yo usted decía la palabra escasez hay muchas cosas que han cambiado en esta contingencia pero hay ciertas cosas que mágicamente no han desaparecido la escasez se ha profundizado y se va a profundizar y por lo tanto la importancia de focalizar es más importante entonces y también Natalia González hablaba de que había muchos programas públicos del Estado que supuestamente se evalúan y que hay un porcentaje relevante que no pasa esa valla y sin embargo la inercia se hace que sigan entonces todo este tema de la administración del Estado del imperativo de costo-eficiencia del gasto público que usted lo ha expresado en este concepto del presupuesto base cero bueno cuál es su mirada y qué consiste este presupuesto base cero y qué otras cosas se podrían hacer en el sentido de modernizar nuestro Estado aunque sean esfuerzos por así decirlo particulares para ir rompiendo inercia porque es una agenda demasiado ambiciosa como para tomarla en forma integral y aquí quería al fondo terminar la conversación ministra porque se tiene que irse salvo que se le haya generado un poquito más de tiempo así que si quiere aborde esta pregunta y de unas palabras finales de cierre vale oye no bueno este tema es un tema que a mí en lo personal me interpela hace muchos años y ahora estando en el gobierno como ministro o sea lo veo a diario y esta crisis muestra más que nunca cuán urgente dar ese paso no podemos seguir así y esto no es una crítica a los funcionarios para nada tiene que ver con nuestro diseño institucional que es un diseño institucional que opera en una lógica de siglo XX y no en una lógica de siglo XXI creo que el norte y donde podemos encontrarnos todos porque a salir de un poco del debate tan maniqueo del Estado grande versus el Estado chico yo creo que lo que tenemos que tener es un Estado mejor y por supuesto cada uno tendrá sus preferencias respecto del tamaño pero tenemos que tener un Estado mejor y un Estado mejor pasa en primer lugar y esto es tan obvio es tan evidente a decirlo pero bueno lo digo igual un Estado moderno en primer lugar es aquel que asegura que la plata que entregan los contribuyentes las personas todas todos pagan impuestos la persona más modesta paga 20% casi 20% de su ingreso en IVA las personas digo las empresas asegurar que esa plata la estemos gastando bien una cosa tan simple como esa eso pasa por rendir cuenta ¿cierto? por evaluar programas por mostrar cuánto de esa plata que ingresó llega al destinatario final o al programa o a la prioridad que hemos definido y cuánto queda en el camino yo creo que esas son preguntas tan obvias que es la base de lo que uno pensaría es tener un Estado moderno y después para poder responder a esas preguntas evidentemente uno requiere cambios ¿no es cierto? internos que dicen relación con la propia flexibilidad movilidad que hay dentro del Estado que tiene que ver con la estructura de incentivos que tiene que ver con desafíos tecnológicos y piensen simplemente que hemos hecho no sé cuántas tratativas de pasar una ley de teletrabajo para el sector público y ha sido rechazada sistemáticamente y hoy día nos estamos arrepintiendo porque no la tenemos disponible el último intento lo hicimos en noviembre del año pasado diciembre del año pasado para el reajusto del sector público y una vez más nos rechazaron entonces acá hay un desafío enorme que hay que abordar y que yo creo que la clave es hacerlo desde la lógica del ciudadano el Estado se debe al ciudadano se debe rendirle cuentas transparentemente se debe mostrar que está haciendo el mejor uso posible de los recursos y se debe mostrar generando también credibilidad confianza respecto a las prioridades de gastos o la adecuada y eso me lleva al tema del presupuesto base cero que se llama presupuesto base cero ajustado en realidad ¿por qué ajustado? porque cuando yo tengo 100 de presupuesto hay por ley aproximadamente 80 que son recursos que ya están comprometidos que no se pueden tocar pero hay una pregunta abierta respecto al 20 restante ¿acaso voy a operar igual que siempre donde tomo esencialmente el presupuesto del año pasado y lo que voy a discutir es que si lo voy a hacer crecer en 3 y 4 pero básicamente estoy haciendo copy-paste o acaso voy a tener una reflexión interna de preguntarme si es que no hay prioridades más relevantes si es que yo no puedo trabajar con los servicios y en una conversación decirle oye imagínense que ustedes tuvieran 90 de presupuesto y no 100 ¿cómo reasignarían? ¿dónde están sus prioridades? y no es para quitarte el 10 restante sino que es para que ese 10 restante ya sea refuerza las prioridades que tú identificaste ya sea potencia otras prioridades que tenemos como país y creo que esta reflexión Bernardo es fundamental el momento en que nosotros hemos lanzado esta metodología de presupuesto base cero llega en el momento más crucial porque acá no cabe duda volviendo a lo que hablábamos al principio de la reactivación económica del empleo y el apoyo a los ingresos a la familia no cabe duda que si esa es la prioridad vamos a tener que tener un presupuesto consistente con esa prioridad y vamos a tener que en consecuencia centrar recursos que antes teníamos destinados a áreas que creíamos prioritaria o creíamos súper prioritaria hoy día van a ser menos prioritaria y vamos a tener que probablemente generar un diálogo para asignar recursos a estos temas mucho más importantes mucho más prioritaria y esa es la lógica de un presupuesto en base cero o sea simplemente invitarnos a pensar si acaso puedo priorizar mejor si hay algo de lo que estoy haciendo acá que podría ser mejor y liberar recursos no para ahorrármelo no para achicar el Estado sino que para sobre invertirlo en los temas que hoy día como país tenemos como prioridad y no hay dos lecturas creo yo de dónde deberían estar las prioridades de los próximos meses y sobre todo el próximo año y como cierre bueno agradecer como siempre la invitación siempre es un agrado este tipo de conversaciones que más allá de la coyuntura nos llevan a hablar de políticas públicas que creo que a veces la coyuntura nos come ese placer ese privilegio y esa necesidad tan relevante y bueno plantear que evidentemente se vienen se vienen meses muy complicados muy difíciles lo sabemos hay incertidumbres grandes que en el mundo y en Chile han crecido pero con todo las perspectivas al año 2021 son positivas son positivas de recuperación es importante entender que esa recuperación en cambio no va a operar con piloto automático no va a ser por osmosis no va a ser espontáneo bueno tuve un desperfecto técnico pero no quería dejar de cerrar la conversación fue un buen ciclo este y un muy buen cierre con el ministro de Hacienda Ignacio Briones quería agradecerle no sé si pudieron escuchar el cierre de la última palabra del ministro no sé si usted quiere pegar yo por lo menos se me interrumpió cuando usted estaba hablando de que venían tiempos difíciles en fin y que teníamos desafíos relevantes por lo que decía Bernardo que vienen tiempos difíciles tenemos más incertidumbres que hace un mes pero creo que tenemos una buena oportunidad de que el año próximo nos recuperemos pero decía que eso no va a ocurrir solo no va a ocurrir espontáneo va a requerir una palanca de política pública muy relevante y esa palanca tiene que estar centrada me parece a mí nos parece a nosotros en poner como prioridad número uno la reactivación económica del empleo la reconversión la protección de los ingresos y ojalá en esa prioridad nos encontremos todos porque somos capaces de acordar aquello vamos a poder también acordar las medidas audaces heterodojas que hablábamos delante para poder impulsar esa recuperación que al final del día va en bienestar de las familias que han perdido empleos que han perdido ingresos va en bienestar de la economía y soy optimista respecto que vamos a hacerlo por lo menos desde el gobierno tenemos completa disponibilidad y apertura a poder encontrarnos en ese camino y estamos ya trabajando en pensar medidas para ese punto de salida en que esta recuperación esta reactivación va a ser tan tan relevante como prioridad nacional muy bien muchas gracias ministro y muchas gracias a todas y todos por habernos seguido hoy día en este cierre de reflexión COVID y mucha suerte ministro en su agenda intensa que tiene por delante buenos días chau chau chau